Señor agente municipal de esta comunidad de Nueva Cajamarca ¿Cuál es el motivo que han venido el día de hoy Acompañado del APU, del Teniente Gobernador A la ciudad de Yurimaguas ¿Qué gestión están haciendo? Y no están haciendo a tendinos Cuéntanos por favor Nuestra gestión era sobre esta carretera De Santo, de San Diego, Nueva Cajamarca De Nueva Cajamarca, Nueva Vigertal Y en total Los técnicos Nos van engañando No se van a salir de hoy Los técnicos de la Comuna Provincial Y el IBP en este caso ¿Qué les han dicho? Les han dicho que van a ir a la fecha Hasta ahora no llegan No se apersonan ¿Ustedes han enviado un documento del año pasado? ¿Qué fecha? La fecha es 2015 2015 Hasta el día de hoy No contamos No hay una respuesta de ellos No hay una respuesta positiva En ese sentido Ustedes han tenido el afán De venir el día de hoy A conversar ¿Ya les han atendido? Todavía no se atendió Este momento es más aire ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? ¿El arreglo de su trocha cruzable? Sí, sí, pedir el arreglo de Nuevo Camargo De Santo Domingo de Nuevo Camargo A 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 veces hay personas No solamente personas Hay personas de cantidad A veces enfermamos No hay como salir A veces no contamos con dinero A veces no hay movilidad para irnos La verdad que muchas veces nosotros, sobre nuestras carreteras, estamos a eso gestionando durante todo lo que nosotros estamos estudiando. Ya va a ser un año que estamos luchando por nuestra carretera, pero no nos pueden atender. Nos atienden, nos dicen, nos dicen a la asamblea. Dicen que tal día van a irse y no se van. Ahí no parece. Ustedes los esperan ahí con la comida, los moradores. Y muchas veces también nos niegan que la maquina está mal y está por esta parte. Y eso nosotros extrañamos. Tal día va a ir, tal día, tal día estamos. Sí, hasta ahora seguimos viendo al ingeniero que es de nuestra trocha de carrozables. Y hasta ahora nos dijo, nos mienten. Y nosotros a veces nos vamos y nos dicen, tal día vamos a ir, tal fecha vamos a ir. Preparan la comida, preparen las bebidas, bebidas que tenemos nosotros, que es más alto, que le dijimos a nosotros. Y nos vamos esperando, esperando. A veces el otro día te lo hemos esperado. Esa fecha era como fecha 14. Y no se ha aparecido el ingeniero. No te esperan todito el día. De hambre, de sed. No te esperan, vamos a esperar de ese ingeniero. No, estamos veniendo acá de San Antonio, de San Antonio Saneco. Nos esperan con el agente municipal. Esperando, esperando. No parece. Hasta esas horas, si o no, señor agente municipal. Esperando. ¿Cuántos kilómetros es de esta carretera que tienen para unir, que está en pésimas condiciones, de este gobernador? ¿De cuántos? De San Antonio Saneco a Nuevo Cajamarca es 3 kilómetros. De Nuevo Cajamarca, Libertad, es 3 kilómetros. Son 6 kilómetros, señor. Es lo que tenemos nosotros. ¿Ustedes necesitan que eso esté en buenas condiciones para que puedan sacar los productos? ¿Sagan a las personas también cuando quieren venir a la ciudad? Por supuesto, señor. Por supuesto, queremos nuestra carretera que está limpia para poder sacar nuestro producto. A veces no podemos sacar nuestro producto. ¿Por qué motiva a ver? Porque nuestra carretera, no se llega a ver nuestro carretera lo que es limpio. Fuego que se queda. A veces no puede entrar ni motocarro, no puede entrar ni un camión. Porque nuestra carretera no está bien hecho. Y por eso nosotros que estamos preocupados de eso. Deja más al pecho. Son corazones, son gente, personas que entienden. Como nosotros necesitamos, ustedes necesitan. Nosotros antes de campaña, estamos apoyados. Nosotros necesitamos también de nosotros. Nuestros esfuerzos, ya te han dado. Hoy necesitamos nuestros esfuerzos de ustedes, señores de la carretera. Señor, este dinero de la cartera. Eso yo tengo mucho orgullo. Ya estamos ya tardando muy demasiado. Ya llega el invierno y no podemos sacar, a veces ni un producto. A veces tenemos enfermos y a veces no podemos sacar. La carretera ya se arregla, se arregla. A veces para viajar, traer unos productos, señores periodistas.